muy buenas qué tal cómo estáis buenas tardes bienvenidos a un uno de estos directos que se están empezando a hacer ya habituales durante la semana la verdad es que esta semana por bueno por otros por otros motivos hemos tenido que retrasarlo a hoy viernes había unas jornadas en las que teníamos que estar y bueno además estamos lanzando iniciativas esta semana estoy involucrado en un proyecto que creo que es tremendamente era tremendamente necesario para el padel y creo que es necesario a tope como es crear una asociación de instalaciones de padel porque no teníamos nada de esto y y es lo que nos pasa a todos que sin sin tener instalaciones de padel el resto de la industria está está parada y no hay nada más los clubes de padre las instalaciones del padel son las que al final le están moviendo todo este mercado como bien sabéis desde desde el día 13 estamos sin poder jugar y creo que necesitábamos tener una bueno una asociación que trabaje para para conseguir que las normas que nos impongan ahora para poder reabrir los clubes sean sean bueno aceptables sean sean las que las que las que todos las que todos necesitamos para poder seguir trabajando bueno bueno vamos a empezar hoy tenemos una tenemos o tengo una buena noticia que quedaros estamos estamos de estreno en combat una cosa que creo que era necesario que nos estaban demandando que nos estaban demandando mucha gente y que por fin hoy ha visto la luz y es que desde desde bueno desde esta mañana de primeras horas de la mañana tenemos nuestra nuestra web ya totalmente internacionalizada ahora mismo bueno como sabéis la explosión del padel en toda europa está siendo está siendo muy grande y nosotros desde combate estábamos teniendo también mucha mucha demanda de otros países países cercanos bueno de hecho ya sabéis todo lo que está lo que está creciendo el padel en en portugal en países como portugal en países como italia sobre todo en suecia pero también en el centro de europa todo el centro de europa está creciendo tremendamente bélgica suiza alemania francia bueno son todo países que están por supuesto seguimos teniendo cada vez que anunciamos cosas seguimos teniendo muchas muchos comentarios y muchas peticiones de desde argentina y y bueno ya lo hemos comentado ya lo comentado en otras ocasiones que combat ya está en argentina en marcha en muy poquito muy poquito muy poquito estará implementada una bueno pues una web especial una tienda especial para argentina porque como ya os he contado necesitamos rehacer determinadas cosas porque bueno la manera de introducir las palas a través de la aduana argentina pues provocan provocan que tengamos que modificar algún que otro parámetro y aunque aunque nuestra intención nuestra nuestro modelo de negocio será igual en cuanto a precios sí que es cierto que tendremos que y que variar por los costes de esa de esa aduana en cualquiera de los casos sobre todo que para los países vecinos y de hablas diferentes a la española pues tenemos sueco tenemos portugués y tenemos también en inglés por supuesto no quizá la mayor bueno novedad no novedad no pero de diferencia es el sueco pero es que realmente tenemos muchísimos 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 clientes en suecia el crecimiento de combate en ese país está siendo muy grande y bueno lo menos que podríamos hacer era agradecérselo a todo el público de allí con con un bueno pues con un guiño hacia su a su hacia su lengua aunque la mayoría de ellos hablan todos inglés vale así que nada bueno después de esto contaros que hoy lo que vamos a hacer es bueno por supuesto desmontar el mito que hemos venido anunciando esta semana que como sabéis decía que combat está está rompiendo el mercado bueno vamos a vamos a charlar juntos sobre sobre esto vamos a intentar entender cuál es la situación del mercado vamos a reflexionar juntos si es cierto o no es cierto en qué incide combate si beneficia no beneficia y después voy a intentar hoy no he querido meter a nadie no he querido enredar en exceso porque me gustaría que me gustaría bueno contestar a las mayores preguntas posibles de todos vosotros que que al final me enrollo mucho todos los días y y y hay muchos que estáis aquí metidos que que tenéis dudas y que planteáis cosas y que no puedo contestarlas por bueno por el por el resto de programación que tengo no entonces dicho esto por dónde por dónde vamos a por dónde arrancamos pues mira quizás antes de de entrar a valorar si realmente estamos destrozando o si se o si combat como dicen algunas marcas rompe o no rompe el mercado lo que tendríamos es un poco que ponernos en situación yo creo que yo creo que para ello tenemos que hablar de cuáles son las formas de difusión que tienen las marcas frente frente a nosotros o nosotros frente a ellos que somos los últimos en llegar al final el modelo que tienen el resto de marcas como sabéis de difusión pues está a través de canales digitales de redes sociales a través de patrocinios y dentro de los patrocinios pues tenemos patrocinios muchas marcas patrocinan en el circuito profesional como sabéis el cuerpo del tour luego otras muchas patrocinamos jugadores profesionales luego hay patrocinio a jugadores amateurs jugadores amateurs ya sean jugadores con proyección los jugadores eh... 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 menores ¿no? que también bueno pues pues hay hay como sabéis hay una importante batalla con el tema de los patrocinios de menores ¿vale? eh... entonces hay una última pata que que yo llamaría o que yo mencionaría aquí que es eh... los monitores ya lo he hablado en otras ocasiones ¿no? vamos a vamos a entrar un poco en esta parte ¿no? la parte de los monitores tiene unas ventajas tiene una ventaja fundamental ¿no? eh... y es que el monitor es el... 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 el monitor es el... el canal más directo de... de venta que puede tener una marca ¿por qué? pues porque es un canal que se... que se... que se... eh... al final está metido en los clubes los alumnos tienen esa relación con ellos, tienen esa afinidad ¿no? todos tenemos afinidad con nuestros monitores, con nuestros profesores y entonces eh... eh... la... la recomendación de un profesor, de un monitor siempre va a tener una incidencia mayor en el... en el... en la decisión final de compra por parte del del interesado, del jugador, de todos vosotros ¿no? yo aquí me gustaría eh... llamaros la atención en un aspecto lo primero es que el ser un muy buen monitor eh... entendiendo como buen monitor un... un profesor que tenga unos conocimientos suficientes y que además de tenerlos sea capaz de poder transmitirnoslo sea capaz... sea capaz de poder enseñarnos porque... porque el saber muchas veces no... no lleva implícito que sepamos trasladar y transmitir los conocimientos que uno tiene ¿verdad? pero... eh... lo que sí que os puedo garantizar es que hay un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo de monitores eh... que no están preparados para... eh... digamos... eh... informar o poder... eh... ¿cómo os lo diría yo? porque no quiero... no quiero... eh... no quiero que nadie se moleste pero no tienen el conocimiento suficiente sobre las palas para poder meterse ¿no? entonces... eh... yo recomiendo siempre lo mismo hablábamos en el programa anterior porque... porque se hagan directos o porque... o porque se hagan vídeos de monitores hablando de... de las durezas ¿eh? ¿verdad? que estuvimos comentando que... que luego no tenía... no tenía por qué corresponderse con las mismas sensaciones que tenemos los demás ¿no? al final acabábamos siempre yendo a voy a... eh... voy a probar las palas ¿no? ¿cuál es el problema de... 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 de un monitor de... o cual... no de un monitor del... ¿cuál es el problema cuando una marca utiliza un monitor? cuando una marca utiliza un monitor solamente... eh... porque le recompensa la venta de la pala lo que nos estamos encontrando es un tipo que está interesado en vendernos ese producto y cuando alguien tiene interés en vendernos ese producto pues está perdiendo objetividad ¿no? de cara a ofrecernos cualquier otro entonces es súper importante que tengáis cuidado con este... con este aspecto las ventajas de los monitores son siempre las mismas te dan confianza saben... o lógicamente manejar te pueden dar sus opiniones pero su opinión en cuanto a las sensaciones que te puede ofrecer una pala bajo mi punto de vista no deben de ser mejores no deben de ser mejores que las que podáis ofrecer o que podáis sentir cualquiera de vosotros frente a unas contras como son en muchos casos una escasa o nula preparación acerca de... de las composiciones de las palas de cómo se manejan de cómo se fabrican de los materiales que hacen etcétera etcétera ¿no? entonces bueno nosotros a diferencia de esto ¿qué queremos? por eso nosotros estaríamos encantados de tener a miles y miles y miles de... de... monitores pero... ¿por qué no los tenemos? pues porque no los vamos a pagar entonces al no pagar ya perdemos el interés y si no hay interés ya no hay recomendación ¿entendéis? al final yo lo que desde la marca pretendemos es tener eh... bueno gente a la que la podemos ayudar gente que compita nosotros tenemos tenemos personas a las que le damos material ¿podría decirse que pueden estar patrocinados de la marca? sí podrían decirse que están patrocinados por la marca y no son jugadores eh... eh... bueno pues que ganen torneos eh... de... ni siquiera de la federación madrileña o de cualquier otra federación simplemente son jugadores que son bueno pues eh... prescriptores de la marca pero sin ningún tipo de interés que si os acercáis a ellos se dan una forma de tener un test se dan una forma de que podáis probar las palas y se dan una forma de que podáis ir acercándoos a... a... a esta situación que queremos pero desde luego lo que no vamos a... lo que no vais a tener es la recomendación de un tío que te quiere vender la pala sí o sí o sí o sí o sí o sí porque se va a llevar sus 20, 25, 30 eurillos ¿vale? entonces ojo por esta parte porque es súper importante al final si hilamos un poco y seguimos este hilo ¿qué pasa? que el que destroza el mercado no es Combat porque Combat no agrede a ningún canal ¿vale? Combat simplemente propone un modelo de comercialización como sabéis diferente al de los demás los demás insisto y me repito tienen que ir mediante sus distribuidores mediante sus tiendas mediante esa venta de maletero que por más que quieran siguen favoreciendo y contra la que estamos vamos o con la que estamos totalmente en desacuerdo ¿no? y luego nosotros lo que lo que hacemos es una comercialización directa a través de internet nada más ¿quién destroza más el mercado? vamos a ver si tenemos en cuenta que una marca le vende a un precio X el que sea a su tienda a su distribuidor a su comercial para que además esa tienda no rompa el mercado siempre te lo dice no, no se puede romper el mercado hay que respetar los precios hay que respetar los precios entre comillas ¿no? porque al final damos un precio pero ya permitimos de inicio unos porcentajes de descuento bueno, vale entonces damos ese damos ese precio y después por debajo le estamos vendiendo a todo ese mercado negro que todos sabéis que existe a todo ese mercado que hemos llamado durante mucho tiempo el mercado este del maletero le estamos dando por detrás 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 mercancía le estamos dando por detrás material ¿qué ocurre con eso? ocurre que al final esos vendedores de maletero esos vendedores que ahora se van a a ofrecer las palas a Wallapop ahora sabéis que tú quieres una pala de Relumbron y te vas a Wallapop y te la puedes encontrar y nueva sí ¿por qué? porque la venden por ahí canales canales que no son oficiales canales que utilizan las propias marcas para fastidiar a sus propios clientes porque sí son ellos son ellos los que están favoreciendo esto seguro que algunos vamos algunos no seguro que muchos de vosotros habéis visto anuncios en Wallapop en el que te ofrecen una pala te dicen que no es robada y efectivamente en el caso de ellos no es robada en el caso de Combat al 99,99% es una pala robada la pala nueva que os encontréis en Wallapop ahora haré un comentario respecto a esto ¿vale? ¿qué pasa? que ahora tú llegas y dices me voy a comprar esto en el Wallapop y me dan garantía no joder es que me están dando garantía sí claro ¿por qué te están dando garantía? porque en la mayoría de los casos son tiendas oficiales que como en sus tiendas oficiales no pueden vender a ese precio porque la marca se pone la corbata y les dice no, no puedes tirar los precios en la tienda no puedo llegar a la tienda y que una pala que estás marcando de precio de tarifa a 300 euros o a 350 euros no me la puedes poner a 200 euros ¿eh? porque no puede ser ¿vale? entonces ¿qué hacen ellos? como saben que no se vende a ese precio entonces lo que hacen es bajarla en el Wallapop de turno ¿y quién la está vendiendo? la está vendiendo en la tienda oficial la tienda oficial pero al otro precio esto es tremendo pero es lo que está pasando es lo que está pasando y al que le duele o al que le duela lo siento pero esta es la realidad están vendiendo las tiendas oficiales están vendiendo monitores que que no sé cómo acceden a esas palas y lo meten entonces ¿esto qué provoca en el mercado? pues mira esto lo que provoca en el mercado es que cuando tú te quieres comprar un producto no sepas dónde ir no sabes dónde ir a comprarlo ¿por qué? porque tú dices bueno ¿dónde voy? si voy al corte inglés al decathlon a cualquier grande superficie a cualquier tienda seria en absoluto puedo negociar el precio es decir llego allí allí hay un producto un precio o lo pagas o no te lo llevas no hay más que hablar perfecto entonces ahí no voy porque ese es el sitio más caro y además no la puedo probar entonces ¿qué hago? venga pues me voy a ir al club al club de turno cada uno vais al club de turno y vais a probar las palas probáis la pala pero claro está en un precio que ahí no lo puedo comprar ¿dónde vais? a internet ¿a dónde? a sacarlo ¿y quién te lo vende? al final te lo está vendiendo en muchos de los casos te lo está vendiendo el mismo de la tienda pero que en vez de venderlo en la tienda lo está vendiendo a través de un canal o una cuenta de Wallapop que me parece un auténtico despropósito esto de Wallapop porque es un sitio que da cabida a chorizos a golfos a sinvergüenzas y a todo tipo de vividores que sí destrozan un mercado que sí destrozan un mercado porque el que no destroza un mercado es Combat porque Combat fija un precio y un medio de conseguirlo a día de hoy internet y tú sabes que siempre 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 vas a pagar lo mismo y además sabes que no te tienes que complicar mucho la vida para poder conseguir el producto porque te vas a internet o en algún caso como ya está pasando en Madrid a lo mejor ya hay un punto de venta o como está pasando en Barcelona en el No Paddle te puedes acercar y puedes comprar la pala y este es uno de los propósitos que tenemos de cara al futuro tener corners tener vamos a llamarle puntos de recogida puntos de venta puntos picking point vamos a ampliar un poco el espíritu de nuestros test points donde podamos hacerlo donde no vamos simplemente a ampliar estos servicios para que el que tenga la posibilidad de poder ir a comprarlo puedes ir a comprarlo ¿vale? pero la realidad la realidad es que no tenéis que pelearos con nadie no tenéis que complicaros la vida en absoluto cuando vosotros queréis comprar una combat o cuando cualquiera quiere comprar una combat porque llega sabe el precio que es si alguien le ofrece una combat a 98 euros sabe que le están engañando ¿saben que le están engañando? combat vale 95 ¿vale? aquí hay hay varias personas que nos habéis hecho un bueno algún apunte muchas veces ¿no? es una estrategia y cuando crezcan y cuando sean grandes subiremos creo que ya lo he dicho también en otra ocasión combat subirá el precio si suben los precios de coste de los productos si no seguiremos el mismo mismo precio porque como ya lo he explicado y lo siento pero tengo que volver a explicarlo la única diferencia de combat con respecto a los demás es que nosotros vendemos al consumidor final mientras que los demás venden al distribuidor a la tienda o al intermediario de turno sea más o menos lícito en muchos de los casos y a día de hoy y para poder justificar de una forma hipócrita esa bajada de precio lo hacen a través de canales como Wallapop como os estoy diciendo entonces bajo mi punto de vista y con todos estos argumentos que os estoy dando no hay lugar a dudas los demás los demás con su hipocresía y con sus mentiras están rompiendo ellos rompen el mercado ellos estropean el mercado ellos estropean el mercado nosotros lo que estamos haciendo es sacudirlo nosotros lo que estamos haciendo es llegar y deciros ojo ojo que tenéis esta opción con un producto de primera línea y directo entonces bueno siempre es siempre es siempre es importante que tengáis esto mirad me paro en un comentario que está haciendo Mark Márquez que dices la única inseguridad que me da combate es la posibilidad de recibir una pala efectuosa y saber que hay gente que no puede devolverlas si no sería la marca más top a mí lo que me gustaría es que nos dijeras qué personas no pueden devolverlas porque no es cierto Mark Márquez no es cierto que no se puedan devolver de hecho creo que una de las cosas que nos han hecho también valedores y de la confianza de la gente es que hemos tenido una de verdad una manga anchísima en cuanto a las pocas pues es verdad que hemos tenido pocas veces que hemos tenido que cambiar las palas de verdad hemos tenido una manga anchísima anchísima vale todo el mundo hay un procedimiento en combat muy sencillo tú recibes una pala si tiene algún defecto porque no revisamos las miles y miles de palas que tenemos no podemos revisarlas una por una nosotros entonces puede darse el caso que de fábrica nos venga una con algún defecto si puede darse el caso porque no pues es una es una faena de hecho de hecho mirad os cuento una anécdota que aunque me maten en marketing me va a dar igual nosotros cuando hicimos esta famosa última pala que hemos vendido la límite de de Uri bueno pues pedimos para hacer las pruebas de rugosa o no rugosa pedimos que nos hicieran 10 sin el plano rugoso para probarlas para entender si funcionaban bien o no y a la hora de servirlos no nos avisaron y se metieron y algunos de vosotros habéis recibido ha habido solo 10 pero algunos de vosotros habéis recibido una pala limited sin el plano rugoso nos habéis llamado oye pero esto no era rugoso hostia pues si pum pum se ha cambiado igual que este caso han pasado casos de otras palas que han llegado y que bueno pues las has abierto y como en cualquier otra marca al jugar pues ha podido venir defectuosa y se ha roto pues si se ha roto automáticamente nosotros la vamos a cambiar ¿cuál es el proceso? lo que nosotros hacemos es primero nos enviáis un mail informándonos del problema que pueda haber se valora el problema os pedimos fotos vemos las fotos ¿por qué pedimos las fotos? pues mira pedimos las fotos porque hay veces que ya simplemente con las fotos se ven detalles de la pala que nos invitan a pensar que esa pala vamos a tener que meterla en fábrica para desmontarla y ver si hay algo menor o si no es normalmente provocado por un golpe en el caso de que no pedimos que nos mandéis la pala se analiza se ve la pala si es necesario se abre y se cambia o sea que puedes tener la total seguridad la total y absoluta seguridad que si tienes un problema con la pala se te va a cambiar sin ningún problema es más como marca más joven como marca más bueno con menos tiempo y como marca que nos tenemos que ganar la confianza de todos vosotros es por eso por el motivo por el que además hemos tenido una manga mucho más ancha a la hora de tener los de tener los cambios es verdad también que esto pues lo que ha provocado es que los listillos de turno nos hayan intentado colar alguna que otra pala y en ese caso nosotros ¿qué hacemos? por decir que no si vas a las redes sociales nuestras y ves los miles y miles y miles y miles de comentarios que hay frente a escasas escasas unidades te diría yo vamos a dejarlo como mucho decenas de gente que ha tenido un problema y a los que a mí me gustaría que publicaran cuál ha sido el problema o sea todos los que protestan por no es que no me lo has cambiado porque venía defectuosa ¿por qué no cuelgas? ¿por qué no cuelgas una foto de tu pala? y todos podemos valorarlo porque todos hemos estado en pistas y todos hemos visto palas rotas y todos sabemos lo que es una pista golpeada con una pared arañada rota reventada entonces en el fondo no queremos que no queremos en absoluto queremos que esto sea así puedes comprar con total seguridad con total seguridad bueno me meto con alguna de las de las preguntas que vayáis haciendo ¿tenéis intención de tener algún test en el campo de Gibraltar pues sería una maravilla poder tener un test en casi todas las ciudades trabajaremos en ello trabajaremos en intentar crear más test durante este año para facilitar esas pruebas ¿vale? a ver Víctor Flores Cáceres Apache o SAS para mi hija ¿cuál me recomienda? bueno Víctor más allá de que insisto no me gusta recomendar porque las sensaciones son muy particulares para tu hija sin ninguna duda la SAS mira para mí la Apache es una de mis palas preferidas es una pala espectacular con carbono 18 tiene una salida de bola tremenda pero también es una pala quizá de nuestra colección es la pala que yo más recomendaría probar antes de comprarla ¿vale? ¿por qué? porque la construcción de esa pala es es particular ¿vale? entonces la SAS es una pala muchísimo más sencilla es una pala muy fácil y si le gusta en formato diamante tienes la SAS Attack y si le gusta en formato redondo tienes la SAS la SAS Control así que yo te recomendaría más la SAS que la Apache vale más cosas a ver ¿qué me decís? ¿vuestra ropa la fabrica HOMA pero sin la J? no, no, no que va que va HOMA es una es una súper multinacional lo suficientemente importante para que no nos fabrique la ropa y aceptase hacerlo sin la J nosotros estamos haciendo ahora ropa tenemos un proveedor con el que estamos empezando a hacer bueno pues pruebas y y y bueno habéis visto las últimas colecciones que son que son súper chulas pero pero son propias no no tiene nada que ver HOMA por aquello de que al final es importante es importante la lo que yo defiendo de tener una versatilidad a la hora de jugar con todas y luego porque como soy un caprichoso me gustan todas no no me no me no me quedo con una ¿no? con la pala que más he jugado por ejemplo bueno pues empecé jugando mucho con la SWAT quizá con la que yo menos juego con la que menos he jugado sin bueno quizá no sin ninguna duda con la que menos he jugado ha sido con la Black con la Black ha sido con la que menos he jugado ahora mismo por ejemplo sí que estoy jugando con la bueno estoy no ahora no estoy jugando ¿no? pero antes de que nos de que nos cerraran estaba jugando con con la SAS con la SAS Attack con la SAS que va a llevar este año Nacho Gadea que es una pala espectacular a mí me gustaba mucho ese molde porque era el molde con el que estábamos haciendo la Navy SEAL y y como teníamos unas críticas tan buenas de la SAS Control de la SAS normal que teníamos nosotros de la redonda pues planteamos pasarle esa esa configuración a una pala con las características de una de una diamante ¿no? que a mí me gustan mucho y y esa es la última con la que yo estaba jugando más cosas ¿qué opción de reducir los gastos de envío para medios más costosos? porque muchas veces el usuario quizá no va a pagar siete o ocho euros de envío por una a ver lo que dices es cierto es una faena si no quieres comprar una pala y solo quieres comprar una gorra o un protector o unos overgrips los costes de envío pues al final hacen que sea una operación ciertamente menos interesante no lo vamos a ocultar yo creo que con la parte de los gastos de envío poco vamos a poder hacer ¿sabes? y os explico el porqué no sé si en alguna otra ocasión ya lo he comentado cuando nosotros estábamos decidiendo la política de puesta en marcha de la marca tuvimos que tuvimos que decidir a qué precio salíamos vendiendo y una de las opciones era haber vendido a 120 125 euros y haber metido ahí todo al final lo que preferimos fue ser transparentes y ser sinceros con la filosofía de la marca y para ello teníamos que decir realmente lo que vendíamos y el coste que hay ajeno pues nosotros lo tenemos que trans lo tenemos que repercutir idéntico entonces va a ser complicado ¿qué hacemos para evitar esto? de ahí la intención de la marca de crear en la mayoría de las ciudades posibles estos puntos de venta que sin duda serán en clubes no cabe otra opción ¿vale? y esos clubes serán la opción que tenga una persona no sé por ejemplo de la zona de Barcelona pues si la gente de la zona de Barcelona quiere comprar una Combat y la quiere comprar presencialmente y ahorrarse los gastos de envío pues se puede coger el coche e irse al no paddle y allí puede comprar cualquiera de las Combat cualquiera de las Combat o cualquiera de los productos paleteros textil los overgrips mira Alexandra Pereira dice cierto los overgrips son muy muy buenos pues muchas gracias porque es una de los los jugadores que les suda la mano yo soy de ellos éramos adictos a una marca que todos sabéis y al final he peleado horrores he peleado horrores por tener un un overgrip que nos diera que nos diera ese resultado que al final es el objetivo evitar que se te vaya la pala entonces tiene que estar pensado sobre todo para gente que tiene una sudoración mayor así que es gratificante que os guste ¿no? Manlugar ni dice hablando de mismas gamas de precio y mismo sistema de distribución ¿qué diferencia hay entre Combat y Quickma? bueno fundamentalmente en Quickma tienes un sitio físico donde puedes ir a buscarla realmente es la yo creo que es un poco la única diferencia ¿no? y luego insisto no he tenido la oportunidad de probarlas mucho pero estoy convencido de verdad de que es una buena pala estoy convencido de que es una buena pala por lo que sé de su fabricación y de donde fabrican y demás estoy convencido que tienes una buena pala es una buena opción bueno pues te vas al Decathlon y te la coges tienes menos opciones de probarlas tienes menos porque no tienen puntos de test quizás eso son los Handicap ¿vale? pero fuera de eso hay poca diferencia ¿no? hay muy poca diferencia en ese sentido creo que nosotros tenemos un abanico mayor creo que nosotros tenemos una oferta más grande pero bueno seguro que seguro que seguro que que es una opción muy similar muy similar ¿vale? a ver más cosas Pachi dice que Decathlon si tiene puntos de test vale pues mira más pillado de verdad que no lo sé o sea sé que hay o he oído alguna vez algún club que tenía algún acuerdo con Decathlon pero que no lo sabía o sea que bueno me preguntáis ¿en qué consiste la Alutex? el Alutex es fibra de vidrio aluminizada nada más es es una variedad de la fibra de vidrio simplemente que te da que te da unas características muy similares y además en nuestras palas es muy fácilmente de reconocer en los nuevos modelos de lasas en la parte de arriba en el camuflaje se puede ver creo que tengo por aquí una de esas a ver si os la puedo enseñar sin romper esto mirad ¿veis? aquí aquí la tenéis bueno estas ventanitas esta parte esto es el Alutex al igual que como os decía que la fibra de vidrio o sea y a diferencia del carbono lo que tienes es la posibilidad tienes una flexibilidad mayor ¿no? la fibra de vidrio es un material más flexible que el carbono entonces ahí está estáis muchos preguntando estáis muchos preguntando por el tema de la Limited Edition ya os dije en anteriores ocasiones que no que era una edición que sacábamos para algo y que desvirtuaríamos todo el concepto y seríamos un poco enredas si la volviéramos a hacer en principio no la vamos a volver a hacer las palas que se han que se han puesto ayer fueron palas de personas que las habían comprado y que por el delay de tiempo que hemos tenido pues decidieron cambiarlas por otro modelo o simplemente anular la venta entonces nos habían sobrado 20 y por eso por eso salieron por eso salieron ayer vale más cosas se podría pedir una SAS con un puño sin relieve también hemos hablado de esto de los puños a mucha gente le gusta y a otras no lo que nosotros no vamos a hacer va a ser quitaros la garantía porque le cambiáis el puño a lo que se refiere veis que el mango de muchos de nuestros modelos llevan una especie de nervio central esto favorece bueno favorece en el agarre favorece que bueno que cojas una posición es cómodo o no es cómodo depende de cada uno pero en cualquiera de los casos lo que si puedo decir públicamente es que a nadie le vamos a hacer que pierda la garantía por cambiarle el puño con lo cual si no le gusta es mucho más fácil que al que no os guste lo quitéis que se tarda en 26 segundos y ya está y luego lo volvéis a poner más cosas dos preguntas seguidas sobre la dureza me puedes indicar por dureza las palas no te lo puedo decir te podría decir te las podría organizar por lo que a mí me parecen más duras pero es que las que a mí me parecen más duras a otro le va a parecer más blandas por eso no te quedes no te quedes con eso no te quedes con eso vale me preguntan tu opinión de marcas que comercializan sus palas cerca de 400 euros en relación costes pvp podríamos decir que es un precio abusivo abusivo no lo siguiente abusivo o sea lo siguiente abusivo ya lo he dicho en alguna otra ocasión vamos a ver las palas bajo mi punto de vista con el modelo de comercialización tradicional de distribuidor e intermediario hasta 220 250 euros tienen sentido por lo que yo sé por lo que yo conozco que seguro que no soy la persona que más sabe del mundo mundial de palas no hay absolutamente ningún tipo de material fabricación componente que lleve ninguna pala que yo conozca que justifique que valga 400 euros ahora te hago una reflexión ¿conoces a alguien que haya pagado 400 euros por alguna pala? a mí me encantaría conocerlo yo no conozco a nadie y no sé si sabéis que aparte de la marca tengo un club de pádel en Madrid por el que pasan no menos de 400 de 400 personas diarias yo no conozco a nadie que haya pagado 400 euros por una pala joder que nos están vendiendo una moto ¿qué hacen? le pongo 400 euros pero automáticamente la bajo a 250 con un 40 un 50% de descuento que no es verdad coño que no es verdad que te están poniendo un precio de 400 euros para que alguno piense y lo han conseguido en tiempos ahora ya cada vez menos porque cada vez los jugadores tenéis y tenemos muchísima más información aquí hay uno aquí hay uno que lo dice Cristian Jiménez Linares yo los he pagado pues tío enhorabuena personalmente creo que has tirado pues casi 300 euros sinceramente y no y no digo que hayas tirado porque tengas un mal producto Cristian no creo que tengas un mal producto tendrás un producto bueno tendrás uno bueno ahora has tirado 300 euros porque puedes tener el mismo producto por 95 ya te lo digo yo de verdad y te lo digo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo pero pero no no hay nada que justifique y podrás tener unas sensaciones fabulosas con la pala y simplemente mira lo que estás diciendo te gustaba y los pagaste pues sabes que ole tus cojones tienes el dinero te gusta la pala y los querías pagar pues nada que decir honradísimo lo que estás diciendo y me parece vamos me parece absolutamente lícito y vamos yo soy un tío muy caprichoso y cuando veo algo que me gusta como bien dices como un coche o una moto pues si te lo puedes comprar te lo compras por supuesto pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de que tenga sentido o no tenga sentido de que bueno te gastes el dinero en esto o no me la he comprado por estética yo lo único que te diría para las siguientes es que si te gusta esa pala al menos en redes en redes en rebuscar porque seguro que la encuentras la misma no menos no menos de 150 euros más barato no menos de 150 euros más barato o sea que pero bueno gracias por ser tan tan sincero es buenísimo acabo de conocer a alguien que ha pagado 400 euros por una pala de locos más cosas a ver para mucha gente si no de calidad efectivamente se piensan que porque sean más caras son mejores pero no lo soy no lo soy no lo son de verdad seguro que al CEO le hacen las palas especiales al CEO lo que le tendrían que hacer es un brazo especial pero bueno las palas son las palas son las mismas si no se las hacemos especiales a los jugadores no va a ser menos para mí ¿en qué se diferencian vuestros grips con los de Wilson? mira eso ya también es una sensación te voy a ser muy sincero yo no he ido a la fábrica de overgrips hemos contactado hemos enredado hemos buscado hemos pedido mil opciones y al final hemos dado con una que nos prometían que eran que eran ese tipo de overgrip que daban ese resultado y ahí nos hemos ido lo que nosotros buscamos es que tenga insisto un agarre muy bueno sobre todo para gente que tiene una sudoración una sudoración mayor y bueno creo que lo hemos creo que lo hemos conseguido aquí hay una muy interesante Javito Morlaco ¿tienes I más D más I? a ver tendríamos que definir vamos a definirlo por supuesto yo sé lo que es I más D más I pero ¿qué es I más D más I en una marca? yo creo que hay pocas no digo que no haya ninguna pero hay pocas marcas que tengan I más D más I interno porque el I más D más I que tenemos la mayoría de las marcas está en las fábricas que son las que como he dicho en otras ocasiones también desarrollan los productos nos los dan y el mejor la mejor investigación o la mejor prueba de todos esos productos está después en llevarlos adelante en meterlos en pista y después en poder tener esas sensaciones apuntar modificar pesos modificar gomas modificar no pesos perdón modificar gomas modificar materiales laminado de la pala composición ¿vale? que no si me lo estás metiendo o lo estás preguntando para justificar que una pala cueste 400 euros por un departamento de I más D más I ya digo que no o sea rotundo además en absoluto para nada innecesario a todas luces porque ¿sabes qué pasa? que entonces ¿qué sentido tiene que esa pala luego te la encuentres dentro de tres años a 140 o 150 euros? ¿perderían? en absoluto en absoluto no perdería ¿vale? no perdería más cosas ¿por qué cambiasteis el logo de la marca? el de ahora está muy chulo ah bueno pues a mí también me gusta más este fundamentalmente porque la K antigua bueno no terminaba de matarnos y además era una K que sacábamos de una fuente muy rebuscada pero no podíamos tenerlo y esta K es propia está diseñada ya por nosotros y es una K ya registrada que podemos cuando seamos más importantes que Nike tendremos una K propia que no nos podrán quitar más cosas bueno veo que por aquí preguntaban por la zona de Barcelona y ya estéis contestando en la Berneda efectivamente lo puedes probar en el no padel lo puedes probar pero bueno lo más cercancéntrico me parece que es en el en la Berneda lo puedes probar que por ahí además está por ahí está mi amigo Marcos que os atenderá y os enseñará mira de las cosas chulas del padel ¿no? a Marcos le conocí en un partido que se organizó para jugar para jugar en en Ibiza ahí nos conocimos y ahí le ahí le enseñé las primeras palas que yo iba a jugar un partido pues con otros con otros amigos allí nos conocimos ¿verdad Marcos? y hoy pues aparte de tener una buena una buena relación y una buena amistad pues el tío nos ayuda y le muestra la pala a todo el que se acerca por allí así que un fenómeno un fenómeno Marcos ¿qué más cositas? ¿goma foam para el futuro? casi seguro que no casi seguro que no ¿tirarás alguna bandeja alguna vez y poner esto? Rubéncito no sé por Rubéncito quién eres pero me conocerás seguro ¿qué más cosas? oye por cierto hacemos un pequeño break porque tengo por aquí tengo por aquí los ganadores del sorteo del concurso que si no me equivoco el concurso de de combat en casa ¿verdad? ¿no? apuntad bueno saldrá luego en las redes sociales ¿vale? pero los ganadores del concurso que han sido pues no hay trampa ni cartón los que más likes han tenido en las diferentes redes pues una pala combat que como sabéis en la mayoría de los casos no hacemos una en concreto sino que elegirás la que quieras la pala combat la ha ganado arroba miguelito rlpz pues para ti la pala el paletero lo ha ganado Agustín Sánchez Torres y la camiseta MMPaddle pues ahí tenéis el ranking se colgará en las redes sociales y y contactaremos o contactaréis con nosotros para para haceros para haceros llegar vuestros premios ¿vale? más preguntas eh alber88 me dices ¿has jugado con antivibradores tipo shockout en las palas? ¿qué opinión te merece? ¿produce algún cambio en el control de la pala? bueno eh os voy a decir pero tengo que decir que yo no soy no soy objetivo a lo mejor en este caso porque soy amigo del del creador de shockout de Álvaro y de su mujer eh mirad yo sí creo que hacen ¿vale? eh yo sí creo que te ayudan a cambiar sin duda los balances de la pala al final son pesos y en función de donde lo pongas te ayudan entonces yo sí que recomiendo yo sí que recomiendo su uso los he llevado los he llevado durante un tiempo es verdad que después ellos empezaron a comercializar en exclusiva con con otra marca y bueno pues la verdad es que dejé de utilizarlos pero creo que ahora han recuperado ellos el control sobre sobre shockout y y bueno me parece me parece una buena me parece una buena opción para poder para que podáis jugar con esto ¿vale? para que podáis jugar con los pesos y sin duda eh yo lo único que te puedo decir es que me consta que desde shockout hicieron muchísimos muchísimos eh pruebas más pruebas profesionales y que tienen certificados y que tienen validaciones de universidades y de estudios científicos que validan que eso que eso es bueno eh o que que da el resultado que dicen yo os puedo hablar como siempre de opinión principal y personal y la opinión personal es que es que es que funciona así a ver eh más cosas eh Ferga Castilla González ¿qué palas recomiendas a un principiante? a los principiantes pues la mejor si tienes que empezar a jugar con esto cuanto mejor pala lleves mejor yo yo te diría que pruebes una de cada formato que son los que te pueden dar opciones diferentes y en base a ello pues te tires a un camino u otro normalmente probablemente una SAS Control va a ser una pala muy sencilla y muy cómoda que te va a venir muy bien nuestra Delta Force nuestro clásico que por ahí he visto que alguno preguntaba si la vamos a cambiar la Delta Force no se va a cambiar la Delta Force es un clásico le haremos restylings pero le cambiaremos alguna configuración pero nuestra pala verde militar es un es un clasicazo es un espectáculo de pala y es así que yo creo que se tendrá que que perpetuar esa pala con nosotros ¿no? ¿qué más me preguntáis? en Valladolid en Valladolid no hay test point no en Valladolid bueno en Valladolid teníamos un acuerdo con Padel de 10 ¿no? ojo tener cuidado ahora que acaba de entrar el tío que más peso le mete a la bola en los globos nada más y nada menos el gran Wuiui ese es el tío que más peso le mete a a los globos de España os decía que en Valladolid teníamos con con Padel de 10 pero bueno la mejor mejor exponente que tenemos es es nuestro nuestro Rafa por allí por la zona ¿no? más cositas que tengáis por aquí a ver es que no quiero entrar en hay diferencias entre SAS Attack y Black Edition la configuración o sea es una pala diamante igual pero su 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 composición es muy diferente la fundamental es el Alutex frente frente al carbono es la fundamental ¿no? entonces las sensaciones que te ofrece una pala que tiene más fibra de vidrio que una pala que tiene más carbono esa es la esa es la la gran diferencia aquí dices cuando están empezando tienen que jugar con una pala de control bueno y yo te preguntaría ¿y qué es una pala de control? esto está muy bien es un es un debate que quizá para acabar puede estar muy bien palas de control o palas de ataque yo os diría que lo que tiene control es la persona y su brazo y su cabeza fundamentalmente en el Padel la cabeza porque de nada te sirve jugar con una pala denominada de control si eres un jugador muy agresivo y que le pegas a todo de verdad quitaros estas tontadas de la cabeza que son tontadas son mitos mentira tontos no es verdad una pala de control en las manos de un jugador hiper agresivo no te da control de ningún tipo el control lo damos los jugadores el control lo damos los jugadores la potencia la imprime el jugador la técnica la imprime el jugador por el amor de Dios no entréis en eso de verdad que en absoluto en absoluto a ver más cosas hombre Alex Fraile es el que yo conozco también un gran tipo uno de mis primeros capitanes de veteranos junto con Adri Adrián Caviglia Moisés ¿cuándo crees que lo veremos aunque sea a clases individuales? mirar creo que lo que tienen que hacer es dejarnos abrir los clubes dejarnos abrir los clubes o no pero las medias tintas no van a permitir que se abran los clubes el pádel Moisés no es para jugar uno contra uno no se puede jugar uno contra uno eso no es pádel no hay pádel uno contra uno no hay competición de uno contra uno y tú como monitor que eres además creo que no deberías recomendarle a nadie jugar uno contra uno ¿sabes por qué? porque son diferentes absolutamente diferentes los conceptos de pista las medidas yo no los recomiendo yo espero que que entremos en breve yo creo que para finales de mayo espero que sí espero que sí que tengamos a finales de mayo la posibilidad de volver a abrir los clubes pero desde luego creo que es un absoluto error ampararse en que nos dejen jugar uno contra uno o cosas así eso no es pádel y no tenemos que pelear por esto tenemos que tenemos que explicarle a las autoridades competentes y a quien corresponda que el pádel es un deporte con un riesgo muy bajo de contagio que hay cuatro personas en una pista de 200 metros que no es necesario invadir el espacio vital de uno aunque es verdad que puede haber lances del juego en el que se puede invadir y por lo tanto todos deberían de dejarnos que volvamos al pádel lo antes posible pero sin ningún tipo de restricción puedo decir de forma rotunda y categórica que se pueden organizar clases para cuatro personas en una pista más un profesor sin necesidad de reducir ese espacio vital de dos metros que nos piden o de seguridad que nos piden entonces y de hecho desde la asociación que os comentaba al principio que hemos montado vamos a hacer mucho hincapié en esto en los próximos días iremos incluyendo cosas ¿vale? y os iremos poniendo pero no recomiendo en absoluto ni desde luego voy a sumarme a ninguna campaña que permita abrir desde desde las limitaciones ahí lo dice lo dice Luis Ra las pistas individuales no sirven para nada es que es así y estamos hablando de de un de un entrenador con bastante con bastante criterio y con bastante conocimientos no las pistas no a las pistas individuales de verdad peleemos todos por lo mismo ¿no? hombre pero si está el gran Ríos también aquí metido clase de cuatro sin riesgo por supuesto que sí por supuesto que sí eso es lo que dices al final me encanta porque es una cuestión de reflexionar reflexionar todos no es lo que diga yo lo que diga el otro es podemos estar en una clase de cuatro personas en doscientos metros y si nos podemos meter en reuniones de más o correr por el campo y cruzarnos por el carril bici con otros tíos a menos de dos metros de verdad el padel es un deporte que como vosotros sabéis es de riesgo bajo y ahí me quedo ahí me quedo hoy para terminar me gustaría haceros me gustaría haceros una reflexión he escuchado esta semana que hubo un webinar en el que salían algunos algunos dueños de otras marcas importantes hablando del futuro del padel de la industria y demás y hicieron una reflexión o hicieron que que yo reflexionara en una cosa que me gustaría trasladaros en todo momento ellos estaban hablando de los perjuicios o de los posibles problemas pros contras bueno un poquito de todo y hablaban de sus clientes y en todo momento de proteger a sus clientes de cuidar a sus de cuidar a sus clientes de ayudarles en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de problemas clientes 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 ¿no? todo el rato eran mis clientes mis clientes y sabéis una cosa hay una grandísima diferencia entre ellos y nosotros porque ellos cuando hablan de sus clientes hablan de esas tiendas hablan de esos intermediarios hablan de esos de esos malos de esos malos promotores de sus marcas de esos tipos que hacen que realmente se rompa el mercado estropeando los precios tirándolos vendiendo como sea ¿no? mirar las ofertas de los últimos tiempos de algunos de algunos sitios ¿no? y ellos hablan de sus clientes y esos son sus clientes la diferencia fundamental que en Combat nuestros clientes sois vosotros ¿y sabéis qué pasa? que contra eso no se puede luchar porque nosotros os escuchamos nosotros estamos en contacto con todas las opiniones que nos trasladáis habláis con nosotros todos los días en redes sociales por el mail escuchamos lo que queréis vemos lo que tiene lo que tiene el mercado de demanda que es lo que demandáis vosotros lo que vosotros queréis lo que vosotros nos pedís eso es lo que tenéis y nosotros atendemos a nuestro cliente y es súper importante nuestro cliente sois vosotros nada más que apuntar a esto espero que espero que hayáis pasado un rato divertido chicos entretenido que todo esto haya servido para que reflexionemos un poco más insisto no tengo verdades absolutas simplemente intento daros argumentos para que vosotros lo lo razonéis y lo entendáis nosotros simplemente queremos seguir trabajando como trabajamos seguimos ofreciendo nuestros productos y nuestro crecimiento y nuestra verdad va a ser gracias a nuestros clientes es decir va a ser gracias a todos vosotros os mando un fuerte abrazo con la esperanza de bueno con la esperanza de que cada vez nos quede menos para vernos para vernos en las pistas que es donde realmente nos apetece nos apetece vernos y donde realmente tiene sentido que que juguemos al padel y donde realmente tiene sentido que combat siga abriéndose camino y donde bueno juguemos con lo que desea o disfrutemos de de esto que nos gusta tanto que es el padel espero poder hacer un directo desde el club desde una pista sin riesgo a que nos multen y poder seguir contándoos cosas y que sigamos charlando os mando un abrazo muy fuerte y seguir cuidando sobre todo nos vemos en breve un abrazo un abrazo Gracias.